Hola a todos, bueno vamos adelante como os decía Matarrón, vamos a ir un poquito más rápido así que os voy a decir que al final de esta charla tendréis un poquito menos de tiempo para preguntar pero tenéis la sala de zoom para seguir con la ponente vale y ahora sí os cuento quién viene tenemos con nosotros a Ana Miller, hola Ana, Ana es copyright profesional, trabaja textos persuasivos y también el SEO copyright, lleva más de 20 años trabajando en el mundo del marketing de las ventas y desde hace más de 5 está enfocada en copyright, complementa su trabajo como copy dando formaciones y charlas como la que vamos a ver ahora y tiene un podcast sobre este tema que se llama el programa de Art Miller y de toda esta experiencia y amor que tiene por su trabajo que sé que es un montón, nos ha reunido 18 consejos de redacción profesional que ella usa diario en su negocio así que dicho esto Ana, adelante. Muchas gracias Nora, bueno pues buenas tardes a todos, la verdad es que es una presentación tan bonita que poco me queda por decir pero bueno así que voy a compartir con vosotros 18 trucos de redacción profesional que al menos yo utilizo en mi negocio con los que vais a conseguir enganchar a vuestros lectores porque son más que nada detalles que hacen que los textos sean mucho más atractivos. Aunque ya me ha presentado Nora, aquí tengo mi presentación, como ya bien ha dicho soy copywriter profesional, llevo más de 5 años haciendo felices a muchas personas gracias a la magia del copywriting, el maravilloso mundo de las palabras y para mí copywriting más allá de escritura persuasiva, más allá de relación publicitaria es una filosofía de vida porque he conseguido fusionar dos de mis grandes pasiones que son escribir y el marketing. Llevo más de 20 años trabajando en marketing y ventas y el hecho de estar frente a una persona y tratar de llegar a un acuerdo, conectar con esa persona para conseguir un crecimiento mutuo y un acuerdo profesional, a mí me encanta eso, entonces el copy es como que mi medio de vida, mi filosofía de vida. Podéis encontrarme en mi página web anamiller.net, también estoy en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, tengo el podcast que os ha comentado Nora, el programa Anamiller donde hablamos de copywriting, hago muchas entrevistas y bueno pues hay temas muy chulos y luego también tengo un canal de difusión en Telegram donde hablo también de copywriting y ahí trato de compartir más lo que es el copy del día a día, o sea, cómo es el día a día de un copywriter. Normalmente estamos acostumbrados al copy en teoría pero en práctica pocas veces nos explican a lo mejor los errores que podemos cometer o cómo podemos mejorar, ¿no? Entonces siempre comparto, pues mira, esta mañana me ha pasado con un cliente esto y tal, lo comparto por el canal de Telegram, somos una pequeña gran familia. Bien, pues vamos a empezar. Lo primero que os quiero compartir es esta frase de aquí, conoce a tu cliente mejor que a ti mismo. ¿Por qué esta frase? Normalmente cuando nos ponemos a escribir en internet tenemos la tendencia como a dispersarnos mucho, empezamos a divagar, estamos en un entorno muy grande donde es como un océano donde navegamos a la deriva y nos olvidamos del principal protagonista de toda la historia que es el usuario. En todas las empresas, en todos los negocios, el protagonista siempre es el cliente, es el usuario, a veces es un gran olvidado, ¿no? Entonces cuando estamos escribiendo tenemos que tratar siempre de marcarnos objetivos y sobre todo focalizarnos. El foco tiene que estar en conseguir llamar la atención del usuario porque estamos en un mundo donde nos llegan muchísimos continuamente señales de nuevas publicaciones, muchísimos mensajes, estamos infoxicados en internet, ¿no? Entonces tenemos que tratar siempre de llamar la atención del usuario para conseguir que nos preste atención y nos lea el contenido, que es lo que queremos. Nos cuesta muchísimo esfuerzo preparar un contenido, entonces que lo lea hasta el final es muy interesante. Un truco que os propongo que funciona muy bien para no entrar en esa divagación y dispersarnos cuando estamos escribiendo es el siguiente. Cógete una foto de una persona que le quieras mucho, tu pareja, tu hijo, tu mejor amigo, ponte la foto al lado de tu ordenador y cuando escribas el contenido, cuando empieces a escribir, no escribas en plan no sé a quién dirigirme, dirígete a esa persona que tanto quieres, que tanto te acompaña en tu vida y escríbele a esa persona ese contenido. Esto al final va a ser, te va a resultar casi como te voy a explicar en esta conferencia. El resultado va a ser muy parecido. Va a ser además muy bonito para el usuario, se va a quedar mucho más enganchado. A partir de este momento ya estoy dejando de dirigirme a vosotros y me estoy dirigiendo a ti, porque esto es una cosa que también hacemos mucho cuando estamos escribiendo en internet. A nosotros, a los humanos nos encanta sentirnos protagonistas y cuando tú estás leyendo un contenido y está dirigido a ti, no dirigido en general a la gente, prestas mucha más atención. Entonces yo voy a hacer eso con todos vosotros. Sé que hay gente que estáis al otro lado de la cámara, pero no sé quién eres. Entonces, en lugar de dirigirme a todos, me dirijo a ti porque quiero contarte, quiero que sepas todo esto que tengo que compartir contigo esta tarde. Bien, vamos a empezar. He dividido los consejos que quiero compartir con vosotros en cuatro grandes bloques, pero antes de empezar con el primero, que es de palabras que impactan, ha veremos lo que es. Quiero contarte una cosa. Estos trucos que voy a compartir con vosotros en esta conferencia no son ni los únicos, ni los mejores, ni los que mejor funcionan, ni los más maravillosos, pero son los que funcionan en mi negocio. A mí me funcionan muy bien. Son fruto de mucho tiempo observando qué es lo que le gusta a la gente y el efecto que produce hacer o no hacer estas cosas. Por tanto, no es una clase de gramática y de ortografía, por favor, eso no es así. Simplemente son detalles que yo me he dado cuenta de que a la gente les gustan. A día de hoy puedo presumir de que no existe ningún cliente en mi negocio que me devuelva un contenido porque no le gusta. Porque trabajamos y estudiamos mucho de esta parte que os voy a contar y os voy a compartir ahora. Tengo en mi negocio un manual de estilo creado por mí y toda la gente que entra en mi equipo, redactores y copies, se lo entrego. Es como una especie de biblia que seguimos en nuestro día a día y tiene resultados realmente muy positivos. Vamos a empezar hablando de los adverbios. Los adverbios terminados en mente en concreto. Hay un debate ahora mismo en las redes sociales donde la verdad es que la gente dice, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo personalmente estoy un poco en contra de ellos. No estoy en contra de los adverbios porque son palabras maravillosas de nuestro precioso idioma español, pero estamos hablando de relación digital, no estamos hablando de escribir una novela. Entonces, un truco que funciona muy bien es que tú escribes una frase como un adverbio y escríbelas en el adverbio. Y las lees las dos en voz alta. Entonces, si no pierdes sentido la frase, el adverbio sobra. Yo, para que te hagas una idea, soy muy defensora del marketing minimalista y, por tanto, del cooperating minimalista. Creo que cuanto más sencillo se lo demos al usuario, cuanto más fácil se lo hagamos, mucho mejor le llegará el mensaje, el contenido que queremos compartir con él o con ella. Por eso, también está muy importante el tema de las palabras. Hay mucha gente que si viene muy arriba, cuando encuentra una palabra bonita, no sea una palabra nueva, que le suena muy bien, pero no sabe lo que significa. Y, entonces, al próximo contenido que escriba en mi blog, lo voy a meter. Eso es un error porque cuando está un usuario leyendo un contenido y se encuentra con una palabra que no entiende, que no sabe qué significa, no tiene ningún reparo en marcharse de tu página, irse a la página del vecino y no va a volver a tu página nunca. Entonces, tenemos que darle, dáselo todo muy sencillo. Piensa que estás escribiendo como para niños. Pónselo todo muy fácil, muy sencillo. De verdad que esto gana mucho en conversión y gana mucho en atención, que es el foco que tenemos que tener. Te recuerdo que te he comentado hace un momento. Tampoco te aconsejo que utilices tiempos verbales en formato condicional. Tendrías que hacer, deberías hacer. Mira, hay una cosa que funciona, bueno, esto es mucho de neuromarketing, un tema que me fascina. Nuestro cerebro está programado para responder ante determinados estímulos. Entonces, si tú le dices al cerebro, tendrías que hacer, el cerebro interpreta. Ah, que no me dices que lo haga. Bueno, pues mira, yo paso de hacerlo. Toda esa gente que te dice, ay, me gustaría mucho que me dejaras un comentario, me haría mucha ilusión. Nadie te va a dejar un comentario cuando hablas así, porque el cerebro es muy vago. El cerebro solamente responde a cuando le estás empujando para que haga alguna cosa, ¿vale? Otro tema que también es súper importante en tema de palabras es el formato que le damos. Hay mucha gente que le pone adornos, pues le cambia el color, le pone otro tipo de letra distinto. Incluso ponen cursivas, comillas, paréntesis. Mira, todo lo que sean adornos, floripondios, como yo digo, los emoticonos que están tan de moda. Todo eso a mí me sobra. Porque todo eso, lejos de enfatizar el contenido, lo que está haciendo es diluir el mensaje. Porque el usuario está fijándose. Porque el cerebro se fija en lo más banal. Es que somos así, el cerebro funciona así. Se va a fijar en detallitos, por ejemplo, que no tienen, no le van a aportar nada y el mensaje que queremos transmitir se diluye bastante. Por tanto, el único formato que sí que es muy recomendable es utilizar las negritas. ¿Por qué las negritas? Porque cuando el usuario entra a tu contenido, no lo va a leer, lo está escaneando. Entonces, tenemos que dejarle claro, primero, qué es lo que se va a encontrar enfatizando aquellas partes importantes del texto que le hemos preparado. Y en segundo lugar, le vamos a dejar entrever lo que es más importante. Le vamos a despertar esa curiosidad de decir, pues, ¿qué más dice este contenido? Voy a seguir leyendo. Es un poco, perdón, el objetivo de utilizar las negritas. Exclusivamente, al menos ese es mi punto de vista. Y, por último, también está el tema de los verbos de acción. Yo siempre te aconsejo que abuses de los verbos de acción. Igual que te decía que el formato condicional no vas a activar para nada el usuario, con los verbos de acción ocurre lo contrario. Cuanto más activo es el cerebro, el cerebro, cuando le dices que haga algo, lo hace. Es que lo hace en el subconsciente. Si tú estás escribiendo un contenido en el que estás explicando cómo se hace una cosa, el usuario, cuando termina de leerlo, ya está visualizando cómo lo va a hacer. Y probablemente le estés incitando a que haga lo que quieres tú que haga, ¿no? Pues, utilizar una review que estés haciendo o el objetivo que te marques en tu blog, en tu página web. El segundo bloque de trucos va hablando, vamos a hablar del tono de tu contenido. Algo que es muy importante y que a veces se nos olvida porque estamos tan metidos en querer transmitir lo que queremos contar, que se nos olvidan cosas importantes como esto. Mira, cuando nos dirigimos al lector, si decides hacerlo en primera persona del singular, manténlo así dentro de todo el contenido. Igual que si lo haces en primera persona del plural. Muchas veces nos pasa, y nos pasa a todos. Pues, estás dirigiéndote a él como si estuvieras tú hablando con él y de repente hablas en plural. Entonces, de forma inconsciente, nuevamente el cerebro está ahí de forma inconsciente, el usuario está pensando, pero si hace un momento estaba dirigiendo a mí una persona y ahora es un grupo de personas. A ver, ¿con quién estoy hablando? Esas tonterías que dices, ¿cómo puede ser que pase? Pasan y nuevamente están distrayendo la atención que queremos mantener en el usuario con nuestro contenido. Igual que el tema del género. Si tus seguidores, tus clientes potenciales son el público femenino, dirígete a las mujeres. Y si es un público masculino, dirígete a los hombres. Hay gente que me dice, ya, pero es que a mí me sigue, mi público objetivo son mujeres, pero también entran a verme hombres. Ya, pero tu público objetivo son mujeres. Y si no quieres dirigirte a mujeres o hombres porque, bueno, oye, pues hay gente que no quiere, tenemos un idioma maravilloso que es el español, que tiene muchísimos vocablos y muchísimas palabras que nos ayudan a dirigirnos a la persona sin necesidad de especificar si es masculino o femenino. Más cositas. El tema de las condicionales. Yo en mi negocio las tengo prohibidas, literalmente prohibidas, porque date cuenta que internet es un medio de comunicación absolutamente bidireccional. Entonces, expresiones del tipo, si has llegado hasta aquí es porque estás buscando mi producto. Eso no funciona. A mí eso me chirría muchísimo. A mí me espanta. Tú piensas, te voy a contestar lo que piensa el usuario. Si el usuario entra ahí y está diciendo, perdona, o sea, me estás diciendo que he entrado aquí por tu producto, pero si no, sé lo que me vas a ofrecer. Es un ejemplo, ¿vale? O el típico comentario de, esto es para ti, sí. A mí ese tipo de cosas no me gustan porque creo que hay muchas formas mucho más bonitas de poder dirigirte al usuario y poder conectar con él y poder, recuerda, mantener su atención. ¿Cómo podemos sustituir esto que es tan fácil de usar? Con preguntas. Las preguntas funcionan, ¿qué te mueres? Las preguntas funcionan muy bien y muy poca gente hace preguntas. A las personas nos encanta que nos hagan preguntas. Una prueba, sale a la calle, para una persona de la calle y pregúntale dónde está la Puerta del Sol de Madrid. Y si está cerca te va a llevar, porque nos encanta que nos hagan preguntas, pues hazlas también en internet, en tus contenidos. Funcionan súper bien y evitas condicionar de alguna manera al usuario, como te decía antes. Otra cosa que funciona, que se ve mucho y que a mí me chirría mucho, es el tema de utilizarse en una parte, o sea, ponerle un sentido negativo a un contenido. Te voy a poner un ejemplo. Además, lo vi hace poco. Estaba leyendo un contenido en el que me hablaba de los beneficios que me aporta el prepararme una infusión de té de jengibre, ¿vale? Y entonces estás hablando de, bueno, estaba súper bien, porque, bueno, es todo puro beneficio. Vamos, que yo en mi mente estaba pensando, en cuanto termine de leer esto me voy a la frutería a comprarme un trozo de raíz de jengibre y me voy a preparar el té. ¿Y sabes cómo lo remató? El texto diciendo, pero debes de ser muy constante. A mí me mató, ¿sabes? Porque al final le dio un sentido negativo a la historia, al final me desanimó tanto y me desinfló tanto que ya no quise continuar y ya, bueno, cerré el artículo y me marché. Eso puede pasar con mucha frecuencia con los usuarios que te siguen. Entonces, evita utilizar palabras negativas como pero, no, sin. Son palabras que tienen mucha fuerza en nuestra cabeza. Repercuten muchísimo más que las palabras positivas. Y nuevamente te recuerdo, preparar un contenido en internet no es nada sencillo. Te lleva esfuerzos titánicos. Entonces, ya que lo estás haciendo y lo vas a hacer y lo vas a compartir, por lo menos que sea algo positivo. Vamos con el tercer bloque de tips. En este caso vamos a hablar de la estructura del texto. ¿Cómo debes estructurarlo para que nuevamente no pierda atención el usuario cuando te está leyendo? En primer lugar, lo que te decía antes, hacer preguntas. En este caso te propongo hacer preguntas que hagan al usuario pensar. Cuando estamos escribiendo un contenido largo, sobre todo de temas que sean un poco tediosos, viene muy bien de vez en cuando romper la monotonía del texto haciéndole preguntas al usuario. Hazle pensar. Recuerda que estás escribiéndole a esa foto que te has puesto al lado de tu ordenador Entonces, hazle preguntas del tipo, bueno, lo puedes preguntar de todo. Porque las preguntas siempre, lo que hace el cerebro cuando recibe una pregunta es responderla en toda tu cabeza. Entonces, cualquier pregunta que tú hagas activa la atención del usuario y no cae en la monotonía de está leyendo y se va como apagando, ¿sabes? Y va como aburriéndose. Eso activa mucho la atención. Utiliza un copy conversacional. Yo ahora mismo estoy conversando contigo. Antes te lo explicaba. Sé que hay mucha gente que me estáis viendo al otro lado de la cámara, pero no sé quiénes sois. Pero, sin embargo, te quiero contar a ti esto que está pasando. Pues, es lo mismo que si utilizas esa forma de escribir en tus contenidos una conversación con el usuario. ¿Cómo se conversa con el usuario? Pues, haciéndole preguntas, poniéndole ejemplos, ejemplos reales que te hayan pasado. Ese tipo de cosas, pues, como harías con una persona de tu entorno. Una reunión profesional que tengas con alguien o una reunión familiar. La conversación funciona muy bien a la hora de redactar contenidos. Por favor, no utilices la voz pasiva. La voz pasiva es muy fría. Es muy antipersonal. A ver, te recuerdo que estamos haciendo redacción digital. No estamos escribiendo de prospecto de una medicina. No estamos escribiendo una tesis doctoral. Estamos conversando con una persona como tú, que encima tienes que conquistarla. Tienes que ganarte su confianza para luego meterla en todo tu funnel de ventas y llevarlo a convertirlo, posiblemente, en un cliente, dependiendo del negocio que tengas. Por tanto, no utilizas la voz pasiva. Imagínate que yo ahora te estoy hablando y estoy. Se tiene que escribir, se tienen que hacer preguntas. Se tiene que hacer así, se tiene que hacer así. Pues, llegaría un momento en que tú dirías, mía, qué aburrimiento. Cojo, me voy, me cojo el móvil y me voy a tomar un café. Y dejas de verme y con toda la razón del mundo. Más cositas. Evita frases entre exclamaciones. A ver, esto lo veo todos los días. Sobre todo en los CTAs, o sea, en las llamadas a la acción que vemos en temas de páginas de ventas, pero también en los artículos de los blogs, en todas partes, ¿no? Hay gente que piensa que por poner entre exclamaciones una frase es como, venga, voy a enfatizar, cómprame, sígueme, dame un comentario. Y lejos de animar al usuario a hacer lo que tú quieres que haga, le estás espantando. Porque el usuario se está fijando en los signos de exclamaciones que has puesto en los dos extremos. Yo no te digo que se lo pone solamente al final. La mente del usuario. ¿Y por qué no lo pone al principio? Vale, las exclamaciones a mí no me gustan. Yo cuando las veo, o sea, las quito. Es que no me gustan nada. No creo que transmitan nada. No son nada positivas bajo mi punto de vista. El siguiente tip, bueno, son dos en uno. Es cómo escribir el contenido. Yo te aconsejo que hagas párrafos de no más de 3,5 líneas. Hay mucha gente que me dice, ya, pero es que estoy escribiendo sobre un tema. Entonces, no sé cómo voy a hacer un puntillo aparte. Es que no me sale ya. Pero es que, a ver, tenemos nuevamente lo que te decía antes. Un idioma maravilloso que es el español. Tenemos un montón de palabras que son conectores que podemos utilizar para seguir hablando de lo mismo en el siguiente párrafo. Recuerda que tenemos que darle al usuario todo muy masticadito, todo muy fácil, todo muy sencillo. Si un usuario, imagínate, te voy a poner una situación, una persona que está, no sé, en el metro, caminando del trabajo, leyendo su móvil y cae en tu contenido y le pones, está pendiente de las paradas que le llaman para bajarse o dejando pasar a gente que sube en una parada. Si le pones un texto muy largo, se va a perder, no lo va a leer. Va a ser bastante informable, sobre todo en un formato de móvil. Por eso, házselo fácil, con párrafos pequeños, fáciles de leer, sencillo. Y también, por cada subtítulo, no pongas más de 300 palabras, por lo mismo, porque sería muy pesado, porque estamos en redacción digital, no estamos escribiendo una novela. Este tip que te pongo aquí, a ver, realmente no es un tip de redacción, pero he querido ponerlo porque me encuentro todos los días con esto. Cuando estamos escribiendo, tenemos que hacerlo con un orden lógico. Tenemos que escribir lo que el usuario quiere que escribamos, no tenemos que escribir lo que queremos escribir nosotros. Es decir, si yo como usuario de internet entro en Google y pongo la palabra, no sé, la palabra caniche, tú tienes que saber lo que estoy buscando. Tienes que saber si quiero que me hables de qué alimentación tiene que dar ese perro o cuántos años vive o de qué color tiene el pelo. Tienes que investigar, tienes que dar siempre la respuesta del usuario, tienes que hacerlo con un orden lógico. A la hora de escribir, siempre satisface la respuesta del usuario y escríbelo con un orden lógico. Me repito, pero es que es la verdad, o sea, veo que continuamente la gente va a decir, ay, es que no te he dicho, espérate, tiene el apartado anterior, te comenté esto, pero no. Por favor, esto que sea una cosa, es una cosa muy, muy importante. Y el último bloque es el tema de comprobar todo antes de publicar. Y voy a ir un poquito rápido y volvíamos un poco más de tiempo. Por favor, comproba la ortografía, por favor. Hay muchísima gente que comenta falta de ortografía y no lo sabe. Por favor, los editores, los correctores de ortográficos que tenemos maravillosos en todos los editores de texto, es muy importante. No pasa nada porque cometas una falta de ortografía, somos humanos, pero no publiques o no entregues ese contenido sin haberlo revisado. Y por último, lee tu contenido en voz alta. Esto lo hace prácticamente, nadie se nota mucho cuando lo hacemos. ¿Por qué viene bien que lo leas en voz alta? Primero, porque te va a ayudar a entender el sentido. Cuando estamos escribiendo, queremos transmitir todo lo que tenemos en la cabeza y no lo hacemos con un orden lógico. Entonces, al hablarlo en voz alta, estamos poniendo, quitando frases, palabras y comas. Te lo digo por experiencia, es un truco que funciona súper bien. Y también te va a ayudar mucho a quitar los párrafos vacíos. Fuera paja, de verdad. Hay mucha gente que está obsesionadísima con llegar a mil palabras. De verdad que no es necesario. Lo importante es que transmitas la información que tienes que transmitir. Tienes que transmitir la query del usuario. Cuando consigues eso, si te quedas en 800 palabras, da lo mismo. Pero meter palabras vacías y meter frases sin sentido no aportan absolutamente nada. Para finalizar, te voy a compartir una frase que me encanta. Es de Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Creo que escribir es un arte, igual que es la pintura, igual que la escultura o igual que la música. Es algo maravilloso, con lo que siempre tenemos que disfrutar muchísimo. Y de verdad que tenemos que conseguir que sea música celestial para los ojos de quien nos está leyendo. Y nada más, muchísimas gracias de corazón por esta charla. Se me ha pasado súper rápido, súper larga. Pero bueno, ya termino. Gracias. Muy bien, Ana. A mí me ha encantado. Yo soy diseñadora, pero últimamente más que nunca estoy enamorada de los copies. Porque me dejáis el trabajo tan fácil, tan bien hecho. Así que yo me encanta esta charla. Así que vamos a ir un poquito rápido. Gracias. Vale. Y te digo la primera pregunta que en verdad la he visto más veces, ¿vale? Es una, pero todo lo que le habéis preguntado para vosotros va. Si podrías recomendar libros o alguna lectura para saber más del tema. ¿De copywriting o de redacción? Uy, pues no lo sé tanto. ¿No lo has especificado? No, no. Creo que si puedes de ambas cosas sería genial. Mira, un libro que me gusta muchísimo y lo recomiendo un montón. Se llama El arte de cautivar. Está escrito por Randinsky, creo que es. No me acuerdo del autor. Te lo puedo buscar. Bueno, vamos a estar en Zoom, en el networking. Si quieres te lo pongo por allí. Y luego, un libro que es muy de copy. Bueno, hay un autor que se llama Cialdini, Cialdini. Hay un libro que se llama Presuación. Que te recomiendo que lo leas. Porque va un poco a un paso anterior a lo que es el copy y es fascinante. Hay muchos, pero podría seguir ahí, pero como no hay tiempo. Bueno, no os preocupéis porque luego en el Zoom podéis seguir diciéndolo todo. Es que ha habido mucho movimiento en el chat. Ya verás, es genial. Así que luego ya estará contigo. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es de Diego Pérez. Y nos pregunta si necesitas saber mucho de psicología para hacer un buen copy. Bueno, yo no he estudiado psicología. Mira, a mí me gusta mucho. Yo creo que necesitas mucho saber, sobre todo, mira, si sabes escuchar, escuchar, sabes observar y lees mucho, ya basta. Son tres habilidades que funcionan muy bien para el copy. Y si sabes de psicología mejor, pero no es imprescindible, de verdad. Sí, pasa con el diseño también. Yo siempre es algo que la psicología es como si no sabes, puedes ser diseñador tranquilamente, pero es muy interesante. Sí, ayuda, ayuda bastante. Sí, ayuda para conocer a los usuarios. Vamos con la siguiente pregunta que es de Jaime Garmar. Y nos pregunta si SEO o redactar con el corazón. Las dos cosas se pueden hacer con corazón. Yo siempre hago SEO copy con corazón. Y además que no lo sé hacer de otra manera. Es genial, es genial. Supongo que siempre es la duda. Yo creo que leer en voz alta, esto te ayuda a saber si es un contenido humano o ha redactado para un robot. No sé si a los demás os va a servir, pero ahí yo creo que tenéis el punto medio. Nos preguntan, no me matéis en realización, que voy así como un poco, fu, fu. Nos pregunta Tomás Tres si ayudan las imágenes en los textos o distrae. Y esta es la última pregunta, ¿vale? Las demás en el fondo. Las imágenes ayudan mucho más de lo que imaginamos. Las imágenes también son copy, porque hay que buscar las imágenes adecuadas. O sea, que ayudan un montón. Y nos ayudan a escanear. Pues nada, genial. Siento, Ana, que haya tenido que ser todo un poco rápido. La charla, genial. A la gente le ha encantado. A mí me ha encantado. No puedo estar contigo en el Zoom. Pero aprovechad vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer enorme, de verdad. Un beso enorme a todos. Adiós. 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 Adiós.